floreo de reata es el arte de dominar la reata para dibujar figuras en el aire y puede ser ejecutada a pie o a caballo algunos de estos movimientos reciben el nombre de arracada pasada por mencionar algunos con su reata en mano francisco armando pérez ángeles y gibran osvaldo pérez ángeles miembros de la asociación el trébol 3g nos deleitarán con esta bonita exhibición tepepango tierra de cultura arte y tradición chau c chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!